Buenas noches, bienvenidos a Noticias y mucho más un honor acompañarles. Y Gabriela Andújar, iniciamos de inmediato con las informaciones, ya que mantenerse pendiente a las informaciones del Instituto Dominicano de Meteorología es la recomendación del Centro de Operaciones de Emergencias ante las lluvias que podría generar los campos nubosos de la tormenta tropical Ernesto, la cual la madrugada de este miércoles tiene la posibilidad de convertirse en huracán, categoría 1. Nuestro compañero Julio Caraballo se encuentra en vivo desde el COE. Para ampliar nuestros detalles, buenas noches, Julio, adelante. Gracias, Gabriela. Buenas noches, saludos. Como decías, el Centro de Operaciones de Emergencias tiene en alerta amarilla cinco provincias de la República Dominicana y ocho en alerta verde. Las cinco provincias que están en alerta amarilla son Samaná, La Altagracia, El Ceibo, Atomayor y La Romana, mientras que las provincias que están en alerta verde son Espaillat, El Distrito Nacional, La Provincia de Santo Domingo, Duarte, también San Pedro de Macorís, María Tridad Sánchez y Hermana Mirabal. Todo esto conforme al boletín que emite hace unos pocos minutos el Instituto Dominicano de Meteorología que señala que los efectos de la tormenta tropical Ernesto podrían incidir en la República Dominicana y generar grandes aguaceros. Y es por eso que el Centro de Operaciones de Emergencias recomienda a la ciudadanía a abstenerse de cruzar arroyos, ríos y cañadas y a estar pendiente a lugares donde regularmente se inunda. Pedimos encarecidamente a la población de abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presente grandes volúmenes de aguas, principalmente en esas provincias que ya te he mencionado y estar atento al desarrollo y evolución de la tormenta tropical Ernesto que de acuerdo tanto al INDOMED como al Centro Nacional de Huracanes espera que en la madrugada de hoy se convierta en huracán categoría 1 pasando muy al norte de nuestro territorio. Hay que decir que las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias que son el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Obras Públicas, así como el Instituto Dominicano de Meteorología, el Ministerio de la Vivienda, el Instituto de Aviación Civil, la Autoridad Portuaria y las demás instituciones ya están conformando sus planes y teniendo sus previsiones de lugar para evitar cualquier situación que pudiera suceder tras las lluvias que generen los efectos de la tormenta tropical Ernesto que todavía no se ha formado en huracán categoría 1. Ginette, retorno contigo al Centro de Noticias. Julio, gracias por esa información en vivo. Equipos forenses de la provincia de Espaillat encontraron más restos humanos y documentos de identidad en la lancha en la que fueron halladas 14 osamentas la semana pasada informaron las autoridades del municipio Caspar Hernández y fiscal Genaro Arbelo detalló que además de los restos humanos los especialistas encontraron varios teléfonos y unos 43 paquetes de una sustancia no identificada así como dinero de países africanos. Cuando este próximo miércoles se cumple un año de la explosión en San Cristóbal que dejó al menos 40 muertos y unos 57 heridos las autoridades municipales tienen previsto rendir tributo a los fallecidos en compañía de sus familiares en lugar de la tragedia las autoridades construyen un parqueo municipal Nosotros tenemos previsto la Comisión de la Verdad y los familiares afectados por esta explosión seguir exigiendo justicia y que se aclare la verdad que las personas que hicieron esto nos den la cara Con un día de duelo sí, pero no se han, como les dije, planeado actividades sino apoyar a los municipios Se ha estado tratando con algunos que se han presentado, se les ha dado el apoyo en todo lo que necesitan como municipios Los parientes de las víctimas piden a las autoridades entregar el informe final para así establecer responsabilidades Este miércoles Noticias S.N. por supuesto estará transmitiendo la primera emisión a las 2 de la tarde desde la zona 0 en San Cristóbal En otra información, en estado delicado se encuentra al chofer de un tanquero que explotó y también causó el incendio de varios vehículos en el kilómetro 140 de la autopista Duarte la tarde de este martes y que además dejó el tránsito completamente congestionado en ambos sentidos El señor, de quien todavía se desconoce su identidad está ingresado en el Hospital Metropolitano de Santiago La conformación de un Congreso unicameral sugerida por diversos sectores es rechazada por diputados y senadores de la oposición y del oficialismo quienes afirman que el país no está preparado para la transformación del poder legislativo Los congresistas entrevistados defendieron la labor que realiza tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados que en total cuentan con 222 legisladores Esos son los temas ahora con el que se va a manejar el populismo del gobierno que encabeza el presidente Abinader Aquí hay un Senado y una Cámara de Diputados que hacen su labor de manera independiente son dos salas que tiene el Congreso El presidente está sometiendo una ley de reforma a la Constitución con una serie de puntos trascendentales y tenemos que concentrarnos en esos puntos En una entrevista este lunes en el programa El Despertador el abogado Julio Curi dijo que durante un largo trecho de la historia dominicana el Congreso fue unicameral por lo que considera debería devolver a ese sistema Y en torno al tema nuestra pregunta de Twitter de la noche ¿Qué opina usted sobre la propuesta de incluir en una reforma constitucional el establecimiento de un Congreso unicameral para las próximas elecciones? No olvide utilizar el hashtag Opina S.I.N. y sea parte de nuestra conversación Con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña el ministro de Educación Ángel Hernández rendió cuentas de su gestión y aseguró que fueron fortalecidas todas las áreas del sistema educativo y llamó a continuar con la implementación de los proyectos iniciados Hernández dijo que la calidad educativa ha mejorado elevando el nivel de aprendizaje de los niños así como las condiciones de los docentes y centros educativos Todas estas informaciones de manera ampliada usted puede encontrarlas en nuestro periódico digital el más completo www.noticias.s.in.com Acceda Y también estamos en Instagram arroba.s.in.24horas Ese es nuestro usuario para que usted se entere de todo nuestro contenido Y como no en TikTok también arroba.s.in.24horas Ahí de una forma más ágil y rápida podrá tener a mano toda nuestra información